La vida son cuatro ratos, como afandar de mal humor Pon tus mierdas en un saco y dale fuerza al altavoz Muévete como un berraco revolcándose en el barro Con un ataque cardíaco tan solo escucha mi voz No hay dolor, sana con gusto no pica Si te implica magnifica sensación se te amplifica No hay dolor, si la cosa se complica Si alguien cosifica, toma chica y cosifica Rectifica tu conducta machinulo que puedes acabar descubriendo Que te gusta que te den, lo bueno que sería sin miedo Si la veo moviendo el culo a tu lado sin preguntar si es hombre o es mujer Cuatro ratos y dos ya se han gastado, uno aprendiendo Y otro desaprendiendo, lo han dado cuatro ratos Pero aún te quedan dos, puedes hacerlo mejor Atento al mensaje por el tribojo Abajo el ancla, todas al cubierta Un grito pa'l que puso los hurdeles pa' la fiesta Arriba el ancla, todas al descubierto Cala te mato es un misil para el gobierno Bota en nuestro concierto, mueve el culo y ven a ver directo Te inyecto, te infecto esto que lleva el dialeto Selecto, hago bailar a tu intelecto Conecto con todo lo imperfecto Cada momento es único, cada mañana es mágica El subidón se duplicó, acabó de forma traica Cada momento es único, cada mañana es mágica El subidón se duplicó, acabó de forma traica No quiero tu fiesta, quiero bailar como una bestia Liberar a mi cadera desexpresa Mi cuerpo a tu opinión no le interesa No guardaremos, dale, no me trates de princesa Violaciones en portales, abusos en tu casa En el trabajo y en los bares Tomaremos las calles, quiero un trago Por todas mis hermanas que mataron Y un tiro al asesino, cueste que lo liberaron Nosotras no olvidamos El caso sigue abierto, así que 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 no nos vamos Nos quedamos, haremos lo que no salga del ano Con estilo chabacano, algo más rano Que para bailar es lo más sano Cada momento es único, cada mañana es mágica El subidón se duplicó, acabó de forma traica Cada momento es único, cada mañana es mágica El subidón se duplicó, acabó de forma traica El subidón se duplicó, acabó de forma traica